Que muere el amor Que mata, que asfixia, que agarra, que araña, que muere el amor Bujo, que aplasta, que agarra, despega, que muere el amor Que es droga, que corre, te aplasta y te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis penas como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, un pereza, amor sin cuartel Tú Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras, que prometes, que me mientes Y yo te quiero, y yo te quiero Veneno Que muere el amor Que roba, que gasta, lastima, que aplasta, que muere el amor Que excluye, que mata, que inficia, que engaña, que muere el amor Que es droga, que engaña, que agarra y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis penas como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, un pereza, amor sin cuartel Tú Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me agarras, que prometes, que me mientes Y yo te quiero, y yo te quiero Ole Muere el amor Que no muere el amor Que muere el amor Que no muere el amor El amor es una cosa muy difícil de lograr Pero cuando las mujeres agarran al hombre Por nada en el mundo lo quieren soltar Que muere el amor El amor de verdad Que no muere el amor El amor que bonito Que muere el amor El amor que te voy a regalar Si no muere el amor El que te voy a entregar Amor no es tan solo sexo Hay que saber querer Y de esa manera que tú comes chicle mamá De esa manera quiero que me muerdas TPS 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 Amor no vale la pena, por el amor, que lleva dentro de ti, por el amor, amor no vale la pena, por el amor, el que tú tienes que dar, por el amor, amor limpio y puro, por el amor, el que te voy a regalar, por el amor, amor limpio y puro, por el amor, el que te voy a entregar, por el amor, que no muera, no muera, no muera, no muera, el amor que es de verdad, por el amor, que no muera, 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 el amor, el amor, que te voy a entregar, por el amor, que no muera, 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 No muere el amor, amor limpio y puro No muere el amor, el que no mande el señor No muere el amor, amor que mira no es sucio No muere el amor, ese te lo voy a entregar No muere el amor, amor que mata y desgasta No muere el amor, alivia el corazón No muere el amor, amor que rugida destruye No muere el amor, ese no lo quiero, no, no No muere el amor, hay que no muera, no muera No muere el amor, hay que no muera, no muera No muere el amor, el amor de verdad Muere el amor, amor no vale la pena Muere el amor, que lleva dentro de ti Listo y bonito Muere el amor, el amor de verdad No muere el amor, amor si es sincero Ese yo te lo voy a dar No muere el amor, amor si es bonito Muere el amor, ese te lo voy a regalar No muere el amor, amor no vale la pena No muere el amor, que lleva dentro de ti No muere el amor, amor no vale la pena Muere el amor, el que tú das por ahí No muere el amor, que entregue el amor de verdad No muere el amor, el que nos manda el Señor Ese sí que de verdad Hay limpio y bonito El que te voy a regalar Amor sincero El que te voy a entregar Ay que no muera, no muera, no muera No muera, no muera, no muera Ay no muera el amor, mira de verdad Ay que no muera, no muera, no muera Es que de verdad Por el amor, rico y sincero Por el amor, el que te voy a dar Por el amor, amor no vale la pena Por el amor, el que te voy a regalar Por el amor, sinceramente yo te quiero Por el amor, y te lo voy a entregar Por el amor, amor lindo y puro Por el amor, el amor de verdad Por el amor, amor lindo y puro Por el amor, el que te voy a entregar Por el amor, amor sincero Por el amor, el amor de verdad Por el amor, que no muera, no muera, no muera No muere el amor de verdad Por el amor, amor no vale la pena Por el amor, que lleva dentro de ti Por el amor, amor sincero y bonito El que te voy a entregar a ti Que no muere el amor Amor que sincero Ese te lo voy a dar a ti Amor sin ser limpio El que te voy a regalar Que no muera, no muera, no muera El amor de verdad Que no muere el amor Lindo y bonito Ay pero querido de verdad Ay lindo y sincero Ay lindo y verdad Que no muere el amor Lindo y bonito El amor de verdad Que no muera, no muera El amor de verdad Amor no vale la pena Que lleva dentro de ti Amor no vale la pena Que lleva dentro de ti Lindo y bonito Lindo y bonito Muele el amor El que te quiere llevar Que no muere el amor Amor sincero y bonito Que no muere el amor El que te voy a entregar Que no muere el amor Amor limpio Muele el amor Suavecito y más bajito Muele el amor Pero no muera No muera No muere el amor No muere el amor No muere el amor No muere el amor Que lleva dentro de ti Muele el amor El que te voy a regalar No muere el amor No muera, no muera No muere el amor No muere el amor El amor de verdad Muele el amor El que te voy a entregar No muere el amor Pero dame mi chaqueta Muele el amor Que yo me voy a retirar No muere el amor Pero dame la chaqueta Muele el amor Que no me quiero enfermar No muere el amor Tú no ves que está muy frigo Muele el amor Si no me la pongo Me puedo matar No muere el amor Ay, pero que dame mi chaqueta Muele el amor Que yo no te la voy a regalar No muere el amor Mira pronto será tuya Déjame, déjame que la hago una vez más Pero dame la chaqueta Que hoy no te la puedo dar Tú no ves que está muy frío Y me puedo enfermar Dame la chaqueta Que no te la quiero quitar Amor bonito y limpio Dame la chaqueta de verdad Dámela, dame la negrita No te la lleves mamá Ay no muera, no muera El amor que de verdad Te voy a dar un besito por la chaqueta Dame la negra Si tú quieres huir Primero dame la chaqueta negra Si tú quieres huir Primero dame la chaqueta negra Que me voy a enfermar Después no puedo cantar Después no puedo cobrar Y el canario no puede cantar Y se subió la rubia a bailar Leo Casino, ayúdame Esto es la ambara lo que estamos bailando No es salsa, no es la ambara No te la lleves mamá Que no muere el amor Muere el amor 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 Juega 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 que me de mi chaqueta verdad? no te voy a dar la chaqueta dame la chaqueta no te voy a dar la chaqueta dame la chaqueta no te voy a dar la chaqueta dame otra cosa yo te doy las dos cosas un solo repito dame la chaqueta mami sinceramente familia prosigue con ustedes lampada no, las boricuas son las mejores Caracas, Venezuela, arriba Caracas vaya muere el amor pero que lindo si soy rico muere el amor el amor de verdad muere el amor amor bonito y limpio no muere el amor el que te voy a regalar muere el amor amor sinceramente que no muere el amor que no muera, no muera, no muera mamá muere el amor que no muera, no muera, no muera no muera el amor el amor de verdad muere el amor amor no vale la pena que no muere el amor hasta ahorita que vuelva a cantar nos vemos la otra no muere el amor no muere el amor el amor